Buenas tardes, ciudadana profesora Guadalupe Valeria Villanueva, personal docente, administrativo y de servicios que en esta ocasión están presentes, estimados compañeros. El día de hoy, 1 de noviembre de 2023, le corresponde la organización de esta asamblea al grupo de segundo G, por lo cual le solicito a todos los presentes que sirvan prestar el respeto que se merecen nuestros símbolos patrios. La bandera mexicana es símbolo de nuestra nacionalidad. Mostremos nuestro patriotismo recibiéndola en la posición correcta. Atención, escuela. Vírme. Ya. Vírme. Ya. Saludar. 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 ¡Gracias! ¡Atención escuela, firme, ya! Todos los pueblos del mundo han enarbolado con profundo orgullo un símbolo guerrero para acudir prestos al campo de batalla y defender con dignidad los principios de patria y libertad. Siempre que nos encontremos con la presencia de nuestra bandera debemos mostrar una actitud de respeto. A continuación mi compañera Ángela Estefanía Branca Montes Medina se encargará de dirigir el juramento a la bandera aquí presente. Compañeros, repitan después de mi vida. Bandera de México, legado de nuestros héroes, símbolo de la unidad, de nuestros padres y nuestros hermanos. Te prometemos ser siempre fieles de los principios de libertad y de justicia que hacen de nuestra patria la nación independiente, humana y generosa, a la que entregamos nuestra existencia, firme, ya! El himno nacional no solo representa un bello poema, sino que constituye el llamado de patria de todos los mexicanos. Con voz fuerte y clara entonaremos las vibrantes notas del himno nacional mexicano bajo la dirección del profesor Cristian Vladimir Álvarez Coronel. Medificamos al mito de guerra, el acero a pesar y el vigor, y retiembla en su centro la tierra, al sonoro lujir de la iglesia. Y retiembla en su centro la tierra, al sonoro lujir de la iglesia. Sino, Padre, a tus cienes, yo vivo, de la paz que larga y que te pido, que en el cielo no eterno destino, por el dedo de Dios se escribió. Más usado un extraño enemigo, profanado en su planta tus sueños, y eso, Padre, a tus cienes, yo vivo, de la paz que larga y que te pido, Un saludo de cariño que dio, mexicanos tan grito de guerra, de gracia va a pasar el pido. Y retiembles el centro de la tierra, al sol o no dirá el país. Y retiembles el centro de la tierra, al sol o no dirá el país. Y retiembles el centro de la tierra, al sol o no dirá el país. Y retiembles el centro de la tierra. Y retiembles el centro de la tierra. ¡Alto! ¡Ya! ¡Salve al otro lado! ¡Ya! 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 2 de noviembre de... 2 de noviembre de... 2 de noviembre... ¡Ya! 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 La sinceridad nos permite expresarnos libres de todo fingimiento con el prójimo. Es lo que nos permite manifestarnos exteriormente como somos interiormente en nuestra relación con los demás. Es la claridad y transparencia en lo que se hace, en lo que se piensa y en cómo se vive. Comienza con nosotros mismos, cuando no hemos sido sinceros, pasando el primer momento, la conciencia nos reclama. Seremos sinceros. Seremos sinceros. Seremos sinceros en la medida en que nos especulamos con lo que decimos o hacemos buscando nuestra propia conveniencia, resguardando nuestra propia imagen y enluyendo responsabilidades. Aplausos. 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 A continuación nos leerán las calaveras literarias. ¡Calaveritas! Aplausos. 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 Gracias. Va volteando para todos lados y admirando el bello paisaje. Aquí, mi bella Catrina, no te vayas a descuidar porque con esos movimientos alguien de ti se puede enamorar. El día 2 de noviembre, celebración de muertos, es una festividad de origen prehispánico en el cual el pueblo celebra y honra a sus familiares fallecidos. El grupo de segundo G y nuestra asesora Gaby Carrizales y co-asesor Luis Fernando Paz les agradecen la atención prestada a esta ceremonia. A continuación, los invitamos a escuchar la información de parte de la autoridad de la escuela, el inspector. Buenas tardes a todos. México, la cultura de México honra siempre a los muertos. La creencia es que el día 2 y el día de hoy vienen a visitarlos nuestros familiares difuntos y que puedan venir ellos a degustar lo que lo hacían ellos. Por eso, en las ofrendas que hacen ustedes, ponen lo que les gustaba al familiar. Hay quien hace altar de muertos en su casa. En este caso, hoy hicimos el de aquí. Felicito a los maestros y a ustedes por tan bonito altar de muertos. Pero quiero pedirles a todos que el maestro Vladimir nos lleve el tiempo porque quiero decirles que la escuela está viviendo un momento muy difícil. Hace tres días murió un compañero de nosotros, maestro, el maestro Alfadir Rosado, que daba formación psiquiética en la mañana y que era esposo de la maestra Flor. Ante esta situación, quiero pedirles a todos que le vendemos un minuto de silencio al maestro Alfadir en este momento. Corre el tiempo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En estos momentos demostramos la formación ética en estos eventos. De veras que les felicito, enhorabuena a todos y continuamos con los honores de este día. Vamos a dar un aplauso al maestro Fradíl, donde se quiere que esté. Gracias por ver el video. Guardemos silencio para que puedan apreciar el trabajo de sus compañeros, no de nosotros, de sus compañeros. Guardemos silencio para escucharlos. ¿Listo chicos? Gracias. 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 Adelante maestro. Gracias. 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 Gracias.